¿Qué es la redacción central? No hay un número fijo, pero de noticias sí. Hay una parte fuerte nuestra, particularmente por ser un medio de izquierda, que es lo que nosotros le pusimos mundo obrero, y eso es una red de corresponsales de un montón de gente que todavía tenemos que organizarnos bien para ver cómo organizar el flujo de información que nos llega desde ahí. Porque inclusive ahora, con un celular, con cualquier cosa, rápidamente se puede hacer un video, se puede hacer un audio, etc., que nos llegan, y como nosotros tenemos un despliegue militante en las fábricas muy importante, nos llegan cosas permanentemente. Nosotros creemos que decir claramente y abiertamente que nosotros tenemos un punto de vista, que lo expresamos y todo lo demás, es mucho más honesto que decir nosotros hacemos periodismo independiente y después responder. O a intereses corporativos de las empresas, por ejemplo, nosotros podemos hablar de cualquier empresa y de los negocios que hagan porque no tenemos compromiso con ninguna de ellas. No sé si puede decir lo mismo Clarín, que le pone aviso Volkswagen, que le pone aviso Lear, que le pone aviso Ford. Entonces, si hay un conflicto dentro de la Ford, donde echan gente y todo lo demás, Clarín no puede expresarlo mucho porque lo tiene como sponsor a una de esas grandes empresas, y así con un montón de empresas. Nosotros no tenemos ningún compromiso, excepto con nuestro propio pensamiento, digamos, y con nuestro propio programa, y creemos que eso, si bien eso nos da la posibilidad de ser más objetivos, planteando nuestro punto de vista, digamos, y no estar atado a ningún compromiso con ninguna corporación.